Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esta es mi casa y vamos a ver a mi familia. Es el orgullo de la familia. A sus 16 años, Rosa Valiente fue considerada la mejor bloqueadora del sudamericano. Sus títulos y logros llenan de felicidad a su mamá, quien es su hincha número uno. Desde el día del primer partido que comenzaron a jugar, era una cosa pero desbordante y más con lo que ya han campeonado. No, imagínese usted, hasta ahora no me pasa el dolor a la garganta de tanto que he gritado. Doña Rosa nos cuenta que en la intimidad del hogar, la número 10, es la misma chica extrovertida. Es un ciclón, como le digo yo, ella llega a casa y hace un alboroto terrible, terrible. Prende el equipo, el televisor, si ella tuviera 20 arquefactos, todos los frenes para hacer bulla. Gran parte del campeonato obtenido se lo deben a Natalia Málaga, aunque al comienzo a algunos no le gustó su estilo. A ti sí, pues no me cuadra a veces el vocabulario, pero yo creo que sí, a veces necesitan su carajo. Mientras no se pase de carajo no hay problema, pero bastante exigencia. Lleva el baile en las venas, por eso es la coreógrafa de la selección y de su familia. Más, Rosa Valiente aclara a su entrenadora. No, nunca nos va a ganar, por favor. Somos 12 contra 1, no, no. O sea que en esta ocasión el alumno supera al profesor. En baile nada más, en baile. No, nunca nos va a ganar.